Les quiero decir a la gente del barrio Recreo, a todos mis usuarios, mis queridos usuarios, a aquellos que me vieron, no me vieron, ni ayudaron, me ayudaron, por las gracias. Ya voy de entrar a trabajar otra vez, les doy las gracias por todos los que me han colaborado conmigo y a mi coronel de la policía, al señor Cubillos y al señor Edgar, el de la Sijín, se fue mucho la cosa que me dieron, gracias, yo les pido y Dios me los bendiga.